Que mangota le lea muy, obo hago y colegio Suberemos pasajos, en mi locta mamá, mi no lujo Maléa osia, y uno moa, y un buru que no tomi lewa Varise mi hora y cua, amor o tu ore Iba somana suvere, et tu raipango Que mangota lea muy, obo hago y colegio Tanamuvini leo irá, osuaigo angoirá Tu aviá Sub Renaissance No, 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 reú no, integrate La Bróga Accata yo ya Añaga Ar你要 Amorotubore Y coleta y pie Y suele mañe Y yo voy a irse Y ahora Voy a irse y ahora Y tú Amorotubore Y vaso van a su ver Su ver Y tú raí pangoi Mando tal Le amo hoy con le Tanamuvini leto irá Oswai Mando irá Kualía Don't wanna spend my life with another Only you no more me lovin' you You got my heart on fire But it's a very light In my heart desire Without you we die Let me show ya How much me love ya Promise you won't regret it Oh baby Dada Voy a irse y ahora Y tú Amorotubore Y vaso van a su ver Su ver Y tú raí pangoi Mando tal Le amo hoy con le Tanamuvini leto irá O su ver O su ver O su ver O su ver Y tú Tu había